Y Cristian Cueva llegó a un acuerdo con la César Vallejo para el torneo clausura 2024. Sí, es oficial, Cristian Cueva consiguió equipo antes del cierre de pases y jugará en las filas del club César Vallejo para el torneo clausura de la Liga 1 2024. Siempre hay una luz al final del camino y eso lo sabe bien Cristian Cueva, quien se convertirá en las próximas horas de manera oficial en nuevo jugador del club César Vallejo para el torneo clausura de la Liga 1 2024. Pues ambas partes ya cerraron acuerdo y solo falta que el técnico Chicho Salas acepte tenerlo en sus filas. Solo es cuestión de tiempo para que Cristian Cueva consiguiera equipo antes del cierre de pases y principalmente estampar su firma con la César Vallejos, club con la que estaba negociando desde el pasado 5 de agosto, cuando se reunió con directivos del conjunto trujillano para escuchar las propuestas y proyectos de la institución. Desde esa fecha se venían trabajando en operación y este lunes 12 de agosto, luego de varias lunas, por fin se llevó a un acuerdo. Cueva se convertirá en nuevo jugador del cuadro poeta para lo que resta el torneo clausura de la Liga 1 2024. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es salvar la categoría y de ser posible lograr un cupo a un torneo internacional. Pues como se recuerda, Cueva estuvo sin equipo cerca de 8 meses, tras desvincularse de Alianza Lima a finales del 2023. El volante regresó a las canchas para sorpresas de propios y extraños en la última Copa América 2024 con el uruguayo Jorge Fossati y se evidenció su falta de juego y físico pese a que intentó ponerse en forma.